Yolanda Díaz no está pasando por su mejor momento de su vida. Hasta incluso me planteó que puede estar pasando por el tema de su salud mental. Sí, porque su comportamiento no deja de ser un comportamiento cada vez más extravagante, incluso la adicción de los temas con los que trata de tener algún tipo de protagonismo. Parece haber desarrollado recientemente una adicción a las cámaras, una adicción a la necesidad de llamar la atención, de ser protagonista, de estar en la noticia, de estar en primera plana, que hasta incluso es capaz de hacer el ridículo. Pero ¿esto forma parte de una estrategia o es tal vez el resultado de un momento que esté pasando en su vida que tal vez no sea el más equilibrado y esté pudiendo afectar incluso a su salud mental? ¿Cuál de las dos opciones puede ser la más cercana a la verdad o tal vez debemos de contemplar las dos? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Así es, llevamos unos meses, o mejor dicho, es Yolanda Díaz que lleva unos meses que, bueno, se nota que no le está pasando bien. Tanto su vida personal como la vida política están siendo sacudidas por quedarse cada vez más arrinconada en un segundo plano y esto le está llevando a, bueno, hacer un poquito todo lo posible para ganar visibilidad hasta incluso la posibilidad de no darse cuenta que tal vez esté haciendo el ridículo. ¿Es esto el resultado de una personalidad en cierta medida egocéntrica, histriónica, por qué no, incluso narcisista? Tal vez. Pero no deja de ser también posiblemente una estrategia que atiende a algo muy concreto que está persiguiendo o tal vez esté evitando Yolanda Díaz. Pero de eso te hablaré precisamente al final del vídeo. Vamos a tratar de lanzar varias cosas, varios acontecimientos de hilar algo que está ocurriendo en la vida personal y política de Yolanda Díaz desde prácticamente el inicio del año. Desde luego el 2024, año bisiestro, año siniestro para Yolanda Díaz. ¿Por qué lo digo? Fíjate cómo iniciaba el año. Yolanda Díaz y su marido se separan tras 20 años de matrimonio. Esto el 4 del 2, la vicepresidenta segunda de gobierno y su pareja, Juan Andrés Meizoso, han decidido separarse de mutuo acuerdo tras 20 años de matrimonio. A ver, cuando dos personas después de 20 años de matrimonio se separan, yo entiendo que lo tienen bastante claro y que, bueno, en todo caso representa esto un punto importante en la vida de una persona donde hay cambios, te tienes que adaptar a nuevas circunstancias. En fin, posiblemente fuera una relación ya desgastada, pero no deja de ser necesario enfrentarte a toda una serie de cuestiones legales para finalizar una etapa y dejarlo todo ordenado. Y dentro de eso, de dejarlo todo ordenado, pueden suceder cosas. Peleas, rencillas, cositas del pasado que vuelven a aflorar, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le ha pasado en el plano personal. Pero en el plano político lo que tenemos es la grande bajle, el gran fiasco en Galicia. Yolanda Díaz, tras el fiasco en Galicia, más que nunca se necesita sumar y organización. Trata de huir, hacer una huida hacia adelante. Aunque, bueno, esto no deja de ser demostración de que Yolanda Díaz no es profeta en su tierra y que prácticamente incluso los propios gallegos han manifestado un profundo rechazo por ella con los resultados que ha obtenido en las elecciones gallegas. Por tanto, un febrero negro donde al divorcio se ha juntado una gran debacle a nivel electoral que, más que sumar, podríamos estar hablando ya de restar. Después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que, bueno, decide marcharse para Estados Unidos y tratar de hacer una operación de branding para verse con su homóloga, con su homóloga del todopoderoso gobierno de Biden. Por tanto, entre ministras prácticamente de trabajo, bueno, deciden verse y, bueno, hablar de bastantes cosas. No sin antes, no sin antes, recordarás, no sin antes de este viaje, recordarás que hubo un entremedio que fue la confirmación de un supuesto viaje en Gaza, ¿no? Viaje en Gaza a Palestina por parte de Yolanda Díaz cuando salió diciendo que había estado preparando ese viaje desde hace muchísimo tiempo. Y fíjate, fíjate, Yolanda Díaz reafirma su intención de ir a Palestina y pide a exteriores ayudarla a organizar este viaje peligroso, ¿vale? Fíjate cómo, bueno, teníamos este elemento también, ¿no? Sale con esto de que, bueno, ella tiene que ir a Palestina. No debe de ser el ministro de Exteriores, no debe de ser Pedro Sánchez, debe de ser Yolanda Díaz. Trata de copar, como sea, algún tipo de portada con el fin de ganar protagonismo en un ámbito político nacional que prácticamente se está convirtiendo en un nuevo bipartidismo, ¿no? Donde está el PSOE y el PP peleando en lo más alto. Declaración aquí de Yolanda Díaz. Me gustaría, por supuesto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos ayude con este viaje, sobre todo porque es un viaje peligroso. Si voy a viajar a Palestina y lo voy a hacer por la brutalidad, la barbaridad que estamos viendo, ha remachado la también titular de trabajo. Y continúa diciendo, ya está bien, están matando a niños a diario, ha censurado la líder de Sumara para plocamar a la sociedad española, causa indignación la situación que sufre el pueblo palestino. Bueno, increíble como trata de llamar la atención incluso dentro del propio gobierno, agenciándose los favores del Ministerio de Exteriores para que le cubra el viaje. Hombre, por supuesto, para que su armario, sus maletas y todos sus vestidos de primera firma no se vean ensuciados por el polvo de las bombas y de todo lo que puede estar ocurriendo allí. No sé si va a preguntarle incluso si puede llevar tacones, si es recomendable o no. ¿Podrá Yolanda Díaz a lo mejor irse a Palestina sin tacones? Pues lo veremos. Muy curioso. Pero bueno, volvemos después al tema de Estados Unidos. Yolanda Díaz y su homóloga estadounidense se comprometen a combatir el sesgo algoritmo en el trabajo con una pionera declaración conjunta. ¡Guau! ¿Y qué han dicho? Aquí las ves, Yolanda Díaz, su homóloga. Claro, ¿qué es lo que dijo Yolanda Díaz aquí? Aquí lo vemos, esto es Libertad Digital, que dice otro surrealista y larante discurso de Yolanda Díaz. Los algoritmos no andan solos por la calle. Esto es como los cohetes. Con la secretaria de Trabajo hemos suscrito una declaración que en esta ocasión damos un paso más, una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despiden libremente por las calles. Los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, parece una broma, pero no lo es. Sino que efectivamente es una de las herramientas que, sin lugar a dudas, hoy está depreciando el valor trabajo y está disputando el valor trabajo y el futuro del trabajo en el mundo. Es el debate del momento. Lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la ley de la directiva de plataformas digitales y lo es en estos momentos. Y desde una visión compartida, tanto en Estados Unidos como en el gobierno español, de no existencia del ludismo tecnológico. Es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que a pesar de desarrollar la economía digital, tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales. Ya sabes lo que sucede cuando los socialistas y los comunistas dicen que no quieren hacer algo. Es que posiblemente estén preparando. Esto es habitual, utilizar la retórica precisamente de decir que no vas a hacer aquello que precisamente está en tus intenciones hacer. Es curioso, como cuando sentís esa típica persona que dice nunca tendrás nada conmigo, pero claro, te lo están diciendo como para chincharte, para estimularte, para generarte curiosidad, porque realmente lo que quieren es algo contigo. Es esa forma que se usa también en el ligoteo, pero que también en la retórica política se ve mucho. Decir que no vas a hacer aquello que precisamente tienes en tu cabeza y lo vas a decir porque lo tienes en tu cabeza, lo que pasa es que lo precedes de una negación para dar a creer que, bueno, ahí no va a haber ningún problema, no va a haber peligro. Pero seguimos con Yolanda Díaz. Fíjate, Yolanda Díaz propone prohibir los indultos a los corruptos y regular los lobbies. ¿A dónde va esto? Pues a tratar de entrar en la escena, a tratar de entrar en la escena del caso Coldo, donde Yolanda Díaz no tiene voto ni parte, ni está ni se le espera, pero el hecho de no poder estar en el ajo, el hecho de no poder estar en el foco de la atención, yo creo que le llama tanto que necesita buscar un hueco donde meterse para decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? Y entonces sale con esa ocurrencia de, bueno, decir que las personas que son acusadas de corrupción no se les pueda indultar. Bueno, es que en teoría no habría que indultar a nadie. El indulto debería ser algo muy, muy, muy remoto, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que se está haciendo un uso político de los indultos recientemente aquí en España, que no es propio de los demás países, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿por qué se debe ya iniciar a presumir de que una persona corrupta, si es político, ya será indultado? ¿Por qué? ¿Por qué lo que está ocurriendo? ¿Por qué ha pasado? Ha pasado con el independentismo, precisamente. Por tanto, sale diciendo esta obviedad, pero como no le basta y como no es suficiente, decide que también es importante salir en primera plana con algo que llame mucho más la atención. Y es lo de reducir los horarios de los bares y restaurantes. Aquí tienes, Yolanda Día, no ve razonable que los restaurantes abran hasta la una de la madrugada y aboga por adelantar la hora de cierre. Se ha echado aquí en contra todo el sector hostelero, obviamente, y hoy ha tratado de recular con una justificación, alegando todos aquellos argumentos que posiblemente no tuvo presente cuando dio esas declaraciones. Lo cual a mí me hace pensar que muchas veces habla sin pensar, habla después de un razonamiento muy superficial, sin tener en cuenta las consecuencias de lo que va a decir, y luego trata de remediar en base a las objeciones que le dan los demás. Y, de hecho, fíjate como hoy, dándose cuenta de la cagada por la búsqueda excesiva de ese protagonismo, empieza a recoger cable diciendo lo que vas a escuchar ahora a continuación. Fíjate. La frivolidad con la que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, los temas, es asombroso. Nosotros estamos muy a favor del ocio. Fíjese si estamos a favor del ocio que queremos reducir la jornada laboral y de la buena vida, y de la vida buena. Queremos que la gente pueda disfrutar de la vida. Y por eso somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida. El problema es que lo que hemos planteado ayer, y por cierto lo planteé con la patronal turística, no es nada nuevo, es más viejo, si me permite que, en fin, ya no sé qué decirles. Es evidente que los usos horarios en nuestro país son muy diferentes a los europeos. Ayer hablábamos también de algo que no se ha mencionado, que no es normal que convoquemos reuniones en España a las 8 de la tarde, y no es normal. Y en segundo lugar, lo único que estamos diciendo es que hay que respetar los derechos laborales. Fíjese, esto de la vida nocturna de la que presume la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece olvidar ella que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas, y por tanto tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental en el trabajo, tienen además, deben de conllevar una retribución diferente, es trabajo nocturno. Bueno, ¿y quién ha dicho que los hosteleros no estén respetando eso? Habrá hospedales que no, como hay políticos que son corruptos. ¿Verdad, Yolanda? En fin, no podemos hacer una generalización, ¿no? Bueno, habrá hosteleros que a partir de las 10 pagarán de más, claramente, a sus trabajadores, al igual que hay políticos honrados. Pero bueno, luego hay otros que no, que no son honrados. ¿Ni por qué? Porque, bueno, los políticos son como los empresarios, y los empresarios son como los políticos. En todo sitio puede haber manzana podridas, ¿no? Y luego, lo que me llama la curiosidad es que usa la proyección, ¿no? Proyecta el presidente de la Comunidad de Madrid la frivolidad que ella misma ha tenido con salir con estas declaraciones que nadie le había pedido para tratar un tema que ni siquiera estaba en la agenda. Yolanda Díaz tiene esa predisposición a tratar de meter en la agenda temas que no son del momento. Es como si no fuera oportuna, es como si hubiese perdido el don de la oportunidad y, en base a esto, acaba por desentonar allá donde vaya. Así como desentona cuando viste de la manera en la que viste, desentona también en declaraciones que no suelen estar en consonanza con lo que es el sentir general, lo que es el tema más importante que se está tratando. Incluso a la hora de hablar de un tema importante, trata siempre de enfocarlo desde una manera bastante singular, bastante extravagante, por decirlo de alguna manera. Entonces tú aquí me preguntarás, Roberto, venga, hazme un diagnóstico. ¿Qué es? ¿Es por su personalidad? ¿Es porque está atravesando una etapa difícil? ¿O es porque está jugando a una estrategia? Si quieres mi punto de vista, yo considero que son los tres elementos juntos. En Yolanda Díaz se junta una personalidad histriónica con tintes narcisistas, rasgos, narcisistas, y muy centrada en el yo, en el mando, en las necesidades individuales, en un punto de vista, en una visión egocéntrica, desde el yo, desde ella, hacia el mundo, tratando de proyectar lo que para ella está bien y exigir que el mundo funcione en base a lo que ella cree. Se nutre muy pocas veces de las ideas de otros y trata más bien de imponer un discurso suyo en base a sus propios convencimientos. Esa es su personalidad. De todo modo, si quieres que hagamos un vídeo sobre Yolanda Díaz, la personalidad, el pasado, y, en fin, bastante cosas que hay, bastante material, escríbemelo porque lo podemos preparar. Y, en todo caso, también es cierto que está en una situación personal, en mínimas, a nivel político, a nivel personal, quién sabe, desde luego no debe de estar pasando un momento muy equilibrado, no digo si bueno o malo, pero no muy equilibrado, en fin, es también frecuente que personas que pasan por etapas de su vida estén en ese momento de costura, de bisagra, y, bueno, pierden esa capacidad de tener una visión equilibrada de todo, de tener una visión comedida, de ser ecuánimes, y tienen mucha más facilidad de caer en delirios, delirios personales, egolatras, en fin. Entonces, yo creo que muchas veces Yolanda Díaz habla como si se hubiese fumado algo, ¿no? Habla como si estuviera, si fuera presa de un delirio propio, ¿no? Pero también es cierto, y no debemos de excluirlo, el tema de la estrategia. Con todo esto, Yolanda Díaz, ¿qué está tratando de hacer? ¿Cuál es la estrategia de Yolanda Díaz? Es eludir las responsabilidades de su cargo. Lo que le están pidiendo los españoles, lo que le está pidiendo la oposición, lo que le han instado a hacer, y es básicamente rendir cuenta del número de empleados fijos discontinuos que están en casa, no están trabajando, pero tampoco están engordando las listas de desempleo, tampoco están imputados a la lista de desempleo. No sabe, Yolanda Díaz no sabe, el ministerio no sabe cuántas personas hay en esta situación, no es capaz de calcularla, o tal vez se está haciendo la que no sea capaz de calcularla. ¿Cómo puede ser que un ministerio, con todos los recursos que tiene, con todos los asesores que tiene este gobierno, no sea capaz de proporcionar esa información? Tanto es así, tanto es así que Yolanda Díaz lo que está tratando ahora es de escudarse en las autonomías, ¿vale? Es tratar de culpar a las autonomías de no ser capaces de calcular estos datos. ¿Realmente es así o es que realmente Yolanda Díaz no quiere dar ese dato porque podría revelarse ahí algo importante, ¿no? Podríamos descubrir que posiblemente no hay tanto empleo como hace alarde Yolanda Díaz y el propio presidente del gobierno. Fíjate aquí que dice el The Objective, Yolanda Díaz culpa a las comunidades de la opacidad sobre los fijos discontinuos inactivos. El Ministerio de Trabajo afirma que no puede revelar el número porque las oficinas de empleo no saben depurar los datos. Pues dotales de recursos para que lo hagan. Pero parece ser que a Yolanda Díaz le convenga, le convenga tener, le convenga no aportar esa información. ¿Y por qué le conviene? Esto deberíamos de planteárnoslo. Y si quieres un dato más de la incongruencia de Yolanda Díaz que podría ser demostración de estar pasando un momento de turbulencias, de poco equilibrio, es precisamente el tipo de decisiones que toma. Y fíjate qué decisiones va a tomar esta semana Yolanda Díaz. Yolanda Díaz asistirá a la manifestación del 8M por primera vez en 12 años. ¡En 12 años! Yolanda Díaz, que prácticamente nunca había estado en una manifestación del 8M, pues inicia a estar a partir de ahora. ¿Será porque no está Irene Montero? ¿Será porque ve la oportunidad de copar algún tipo de protagonismo? ¿O será porque está tomando decisiones quizás poco equilibradas con lo que es su forma habitual, debido a estar pasando a lo mejor por una etapa difícil? Bueno, podríamos considerar las dos cosas, pero no debemos de perder de vista ese tercer elemento. El elemento de que tal vez esté actuando en base a la estrategia. ¿Por qué? Porque hablando de estas cuestiones, estando en el 8M, al final lo que va a hacer es eludir las responsabilidades. Y este básicamente es el periplo de Yolanda Díaz desde inicio de año 2024. Año bisiesto, año siniestro parece ser, pero sobre todo siniestro para nosotros. Debemos de lidiar con las consecuencias de esta gestión, de esta extravagancia, de esas ocurrencias que pueden atender a cualquiera de esos tres motivos. Pero me gustaría saber ahora de ti, ¿cuál de estos tres motivos consideras que es más importante, tiene mayor peso en explicar ese comportamiento de Yolanda Díaz? ¿Es por una cuestión de personalidad? ¿Es por una cuestión de estar viviendo un momento difícil? ¿O es por una cuestión de estar actuando en base a una estrategia con el fin de eludir responsabilidades políticas? Escríbeme en los comentarios porque quiero saber cuál de estos tres elementos consideras que es el más probable o si incluso hay dos o son los tres de igual peso. Escríbemelo. Estaré pendiente de leerlo para ver un poquito qué idea general tenemos de todo esto. Por mi parte, es todo. Mi cometido es ofrecerte temáticas, ofrecerte reflexiones desde la psicología, darte posibles interpretaciones para que tú al final elijas, escojas. En este caso, te estoy dando tres posibles explicaciones de lo que es el comportamiento de Yolanda Díaz en los últimos tiempos, que son explicaciones y no son, claramente, no son justificaciones. Pero ahora va a ti la palabra. Te estaré viendo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad siempre desde este punto de vista, aportando desde la psicología herramientas, puntos de vistas, enfoques, incluso maneras de interpretar, ver e hilar elementos de la actualidad con el fin de extraer conclusiones útiles. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.